¡Vamos a preparar el cuerpo para la cancha! ¡Dale, dale, dale! ¿Está bien? ¿Puedo venir entonces el equipo del Club Atlético de Palmas, señores? Ahí se viene vestido de azul y rojo, medias rojas, pantalón negro y esa excelente camiseta que no deja confusión en la identidad. Ya está en el terreno de juego el Club Atlético de Palmas. Así es, así es, con Chatti, Carvalho, Mones, transferidos. Este relator porque se presenta en condición de visitante, el conjunto de Barrio de la Cuesta, la dedicación de esta gran transmisión. Un abrazo a todos los que se ponen aquí en el Cacina de Rubén. Van a dar un tónico de Atlético que nos pasa el ciclo de dedicatoria para toda la familia Cápara, amigo Rodrigo. Gracias. 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 Pasa, decide con la pelota, juega de vuelta para atrás, aquí está Mola, Mola juega con el número 6, aquí está Strasso Lider, jugando con el primer volante central, el número 8 señores de Santiago Chorchi, vamos a entrar, lo cierran muy bien, una defensa hermética, el Atlético de las Palmas que se ve, que le estamos viendo, para sacarle la jugada del número 11, ahí va el centro, gol, 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 gol. De las Palmas, señoras y señores, trajó solito y solo después de un místico de defensa, Leandro Pesos le van a poner 1-0. Así es, la pelota de la A, de la B nacional y de la primera edición del fútbol argentino. Le va a pegar el número 10, Senso Paredes, en Sol, el reportador, el primer. Parecito a peligro, aquí está el número 11, Leiva. Él le pegó el 10, al centro del tiempo, por Rezoni. Ya le pegó el 2, Francesco Río para Brizuela. Debajo Teresotio, y en Sol, repita el número 3, a Bresotti, ¡paro! Le va a pegar Maxi Sánchez, igual en el centro, saca Mola. Si te pedimos, hicieron fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Se le acertó a Bresotti, se hizo carma, un poquito del fútbol. Qué remate que vendió bastante a Paredes. Al goleense, pero le va a pegar. ¡Bresotti, le va a Bresotti! Una que saltó, una que saltó, una que saltó. Esperando a Venezuela, a Bresotti, se va a esos... ¿Quién le pegó, le pegó? Ramírez lo está aguantando. ¡Ah, espera! ¡Bresotti, le pegó! ¡Bresotti, le pegó! Me parece que lo con Incentivo, apoya, abre y suelo. ¡Qué cobrame la rada! ¡Bresotti, le pegó! ¡Bresotti, le pegó! ¡Dale, negro! ¡Sentamos! ¡Sentamos! ¡Con la espalda un bien! Nada, primero, no había visto su juego. Lo dejo a Rosario. La bajan muy bien, Rizuela. Ramírez fue a trabajar. A Soria le pega a Soria, al centro del primer palo de Soria. No me quiere aguantar, me suena la monta en área, la juega de vuelta tras. Aquí está Correa contra Torito. Torito contra el Marcos 1. Los quebrados del B 강año de Schabachá. ¡Felicidades! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!